El polo, todo, es mi vida, mi pasión, por lo que me levanto todas las mañanas, mi vida, mi vida entera. A mi estilo de vida. Desde que nací estamos viajando por todos lados, con mis hermanas, con mi papá y mamá, y bueno, ahora me toca a mí viajar y es nuestra vida. La verdad que el alto rendimiento y todo, tiene que ser sobre todo muy profesional, andar muy en equipo y todo, y yo creo que eso es lo que te lleva a andar bien o funcionar, o poder estar, competir acá en el alto rendimiento. Los equipos que ganan son unidos, son los cuatro buenos compañeros, hay muchas cosas. Y sí, son lo que te hacen tener la motivación alta, lo que te hacen intentar mejorar, progresar, progresar como realización, como bolista, así que sin eso no estaríamos acá. El caballo más especial por ahí es la Monkey Puzzle, que es una yegua irlandesa que compré en Inglaterra en el 2021, y ese año vino acá, llegó en septiembre y ganó dos premios muy importantes, y ganamos el abierto, así que es una de mis yeguas más importantes. Mi caballo favorito es Triunfo de Lirio, es un padrillo, es cría mío, y jugaba la madre en Palermo, dos chakras, ahí era una de mis yeguas buenas, y hoy está bueno tener un hijo jugando, así que intento de haberlo criado. Mi caballo favorito se llama Niña Loli, porque es hija de lo que fue mi mejor yegua durante muchos años, y es cría mía, con también un padrillo que jugué yo el abierto, así que nada, mi mala, mi malcriado. Hoy sería la justa, que nada, es una yegua nueva, la compré de Potranja, y nada, es su primera temporada, después no evita, la verdad que la llevo al Timur, fue una enorme, es tremenda, a pesar de que es nueva, es su primera temporada, todo la lleva, me da todos los partidos, es mansa, fácil, cómoda, entonces, a la regla y felizmente. Muy contentos, la verdad que era un partido difícil para nosotros, después de 10 días sin jugar, así que estamos muy contentos con el presentado, y bueno, a mirar para el fin de que viene. Entramos a nosotros mismos, que estamos para los que queremos pelear, que es estar en la final, que es ganar Palermo, así que es un pasito más. La verdad que feliz de poder ganar hoy, y muy, muy contentos, así que lo vamos a disfrutar, lo vamos a ver bastante.